Un regidor que, oye, que está en todas, en todas, Vinicio Aquino. Ah, Vinicio, sí. Vinicio Aquino siempre, siempre. Vinicio es el esclavo y sagro de Santo Domingo Este. Sí, pero hay muchos, ahí está. Yo quiero muchos Vinicio Aquino. Hay una Dina Chávez y Rubén Aybal también, son gente. ¿Quiénes, quiénes? Rubén Aybal. Sí, excelente. Y Dina Chávez. Sí. No es tanto lo que Dina sabe, sino lo que Chávez es Dina. No, lo que Chávez, pero lo que estoy diciendo es gente que tú lo llamas para una problemática en el municipio y están ahí. Sí, eso es lo que yo conozco. Si tú conoces más, dilo tú. No, yo no conozco. ¿No conoces más? ¿Regidores que estén activos? Bueno, yo, Rubén Aybal, Dina Chávez, Dina Chávez. Mi hermano, espérense. ¿Quién? ¿Quién es ese? No, no, pero dilo tú. ¿Pero quién es que tú me estás diciendo? ¿Quién es esa? ¿Cómo es? ¿Quién es esa? Tú no sabes qué es. Indira Jesús, esa es la presidenta de la sala capitular. No, esa no, con esa no cuenten. No, no, ella es amiga de nosotros. ¿Esa no es la que tú me dios? ¿Esa no la da nunca? Ella, Indira es amiga de nosotros. Esa no hace parte con nada ni nadie. No, Indira es amiga de nosotros también. ¿Cómo? Indira es el japoneso porque ella es la candidata a la disputada. Si ella colabora con la Defensa Civil ya, tú no quieres... ¿Ella quiere ser candidata a la disputada que se ponga a la vida? Si ella colabora con la Defensa Civil ya, eso me basta a mí. Eso es lo que me importa. Luis, señor Fausto Jiménez, el transporte de la Defensa Civil cuenta con un transporte propio. Ustedes tienen que gestionarlo de manera alquilada o prestada. Usted tiene su propio transporte. Bueno, nosotros algunas veces solicitamos un vehículo en onza. Azodifimo tiene un vehículo que también nos lo facilita. En esta gestión, nosotros pudimos gestionar y nos facilitaron un minibú de 32 pasajeros. ¿Propio de la Defensa Civil? De la Defensa Civil. Pero ¿qué pasa? Qué bien. No lo hemos podido poner a funcionar como es debido porque le solicitamos tanto a la alcaldía como a la onza las seis gomas del vehículo porque cuando lo entregaron tenía ya dos años parado y la goma está en mal estado. O sea, según la movilizaron se explotaban en la calle. Luis, ¿qué tiempo tiene? Vamos a parar un año y seis meses con ese vehículo y no nos vamos a poder poner a funcionar. ¿Cómo entiendes Luis? ¿Cómo? Un minibú que nos asignaron de 32 pasajeros. Pero nosotros hasta lo rotulamos y todo aquí como dirección municipal y no lo hemos podido tirar a la calle porque no tiene la goma adecuada para salir. Seis neumáticos. Seis neumáticos. Por seis neumáticos. ¿Tú qué le...? O sea, yo te... No, 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 espérate. Damos un segundito. Damos un segundito. Por eso yo le hago el llamado y digo, tantos empresarios que tenemos, tantas empresas en el municipio que solamente ven la Defensa Civil, los bomberos, Cruz Roja, cuando esté el evento. Entonces, por una cosa, un año, un vehículo de emergencia que fue donado, fue a la Defensa Civil, asignado, y por seis gomas no se ha movido. Un año, Luis. Entonces dime, Luis, ¿me callo? Mira, a veces, a veces, hay cosas que a mí, como ente humano, me superan. O sea, tú me dices una vaina así y yo digo, no, o sea, si no viene... Luis, lo está diciendo el director municipal de la Defensa Civil. Señores. Un año. Señores. Un vehículo. Y con seis gomas no se ha movido. Pasa un siniestro, pasa algo que no queremos que pase, y si hay una emergencia hay que salir a mendigar, busquen la palabra mendigar, un vehículo. Entonces, ahora, ¿quién se dio uno, la ONSA? No, nosotros lo conseguimos vía la dirección regional, estaba parado allá, estaba dañado, solicitamos que no lo asignaran, no lo asignaron, lo traímos a la ONSA. Era dañado, autorizó la reparación del motor. Repararon. Repararon el motor, pero no nos han facilitado la goma para poder funcionar. Atención, Félix Grullón. Ya parece que, Antonio, un compadrino que le consigue esa goma, ese vehículo. Necesitamos seis gomas para el vehículo de transporte al personal de la Defensa Civil, que tiene un año estacionado por seis gomas. Claro. Eso hasta, mira, eso hasta pena de decirlo. Félix Grullón, eso es verdad. Eso hasta pena de decirlo. Es Félix Grullón o cualquier funcionario del municipio o empresario, es el que tú conoces. Sabemos el corazón que tiene el señor Félix Grullón. Y que sé que Félix Grullón siempre coge el teléfono. Pero ustedes ya han hecho el intento, han mandado cartas, han solicitado. No, la solicitamos vía ONSA y la solicitamos vía el ayuntamiento. ¿Es Carlos Benzán? No, no, no lo hemos solicitado por vía de descarga. Vamos a... Lo que pasa es que nosotros, tal vez, no tenemos la facilidad de llegar donde muchos de esos funcionarios. Pero aquí, gente, miren, el síndico lo autorizó, no. El síndico lo autorizó porque él fue a una actividad a Zodifimo y vio la CUAGO y la autorizó. Y ella la tiene parada, no por el síndico, sino la segunda persona tiene eso paralizado. Pero si tiene un año. No, no, eso da vergüenza. Eso, hasta decirlo da vergüenza. Es más. Un año, Luis. Entonces, vamos a tratar, en estos mismos chats, y sabemos que este programa llega, porque después que se termine en vivo, se hacen muchas las retransmisiones. Sobre todo en los grupos de WhatsApp, que están todos los funcionarios en esos grupos de WhatsApp del municipio, Santo Domingo Oeste. Vamos a hacerle un llamado. Para que colaboren con esta goma de este vehículo. Un vehículo que se lo asignaron a la Defensa Civil, lo arreglaron en la onza, lo repararon del motor, y por seis gomas está parado hace un año. Entonces, vamos a ver si nos animamos los funcionarios o empresarios de este municipio, de este tan querido municipio, a una gente que lo que le hacen es servicio gratis, en cualquier novedad, sin esperar nada a cambio. Entonces, a veces, a ver si le está grabando el corazón a un empresario o a un funcionario aquí. Eso es la pena, Fausto.